Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a la cita del golfiario con Javi Jiménez, al que saludamos. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Guille? Buenos días, bienvenido, bien hallado y muchas felicidades a las señoras golfistas, que hoy es su día. Y por eso vamos a saludar también a Carmela Fernández Piedra, porque es su día internacional. Hola Carmela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Guillermo, Javier. Pues sí, sí, hoy es el Día Internacional de la Mujer Golfista, pues habrá que celebrarlo, ¿no? Jugando al golf, por ejemplo, no estaría mal. Seguro que muchas mujeres que juegan al golf lo pueden hacer hoy. Recuerdo que otros años más de normalidad, Carmela, la Copa Comunicación y Empresas aquí en la capital de España, con José Martínez, organizaba ese torneo y organiza ese torneo en el que solo pueden participar mujeres. No sé qué pasaría yo si hubiera algún torneo en donde solo pudieran jugar hombres, Carmela. Bueno, no entremos en polémicas, que sabes que te gusta tirarme de la lengua, pero bueno, es verdad que si estuviésemos en otra fase o si no hubiese pasado nada, estaríamos hoy todos jugando al golf con ese torneo de la Copa Comunicación delicioso, maravilloso, divertido y bueno, en el que normalmente nos reunimos muchísimas golfistas. Pero bueno, yo lo que espero es que igual que se está pasando todo a otras fechas, porque todas las celebraciones importantes se están aplazando a partir de septiembre, pues espero que este día se aplace igualmente, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero claro, Javi, nos tacharían de misóginos seguro, ¿no? Se estaría fatalmente visto, ¿no? Un torneo solo para hombres. Hombre, yo creo que nos tacharían de misóginos seguros, sobre todo esta gente que tiene la venda morada siempre puesta en los ojos, pero el deporte tiene género, o sea, no hay fútbol mixto, es fútbol masculino, fútbol femenino, baloncesto masculino, baloncesto femenino, en fin, el deporte tiene género por razones obvias y yo creo que ahí, eso no tiene nada que ver con la igualdad. Otra cosa es dar visibilidades al deporte femenino, que creo que es de lo que se trata este día, ¿no? De que esas casi 80.000 golfistas que hay en España, pues tengan la visibilidad que se merecen, más allá de géneros, ¿no? Es verdad, es verdad. Y además que se lo merecen, que las apoyamos, que son muchas y que le vienen fenomenal a esta industria del golf. Por ejemplo, en Estados Unidos, Javi, también se habla de esa nueva tendencia, lo que se ha sacado de la manda el PGA Tour, que, bueno, pues ese PGA U de universidad, en donde los mejores jugadores de las universidades norteamericanas van a tener una puerta abierta para poder entrar a los circuitos norteamericanos organizados por el PGA Tour, desde el Corn Ferry a todos los circuitos asiáticos, canadienses, sudamericanos, que tienen el mejor calendario, el mejor circuito de gol del mundo. Sí, eso es un viejo anhelo de la NCAA, ¿no? De la Liga Universitaria Estadounidense. En todas las disciplinas deportivas, la División 1, que es como se denomina, bueno, pues a la élite del deporte universitario, siempre ha querido tener una opción de entrar de alguna forma al deporte profesional sin pasar por los drafts, en el caso del baloncesto, o por las escuelas, en el caso del golf, ¿no? Esta vez ha sido el PGA Tour el que ha dado un paso al frente, con cinco accesos directos al Corn Ferry Tour, para los cinco mejor clasificados, y luego, del 6 al 15, van a tener la posibilidad también de acceder directamente, pero ya va a ser a circuitos menores, al McKinsey Tour, al PGA Tour de Latinoamérica y al PGA China. No sé cuáles sean los criterios para decidir quién va a cada circuito. Eso todavía está por ver, o al menos no se ha explicado muy claramente, pero desde luego, esas cinco plazas directas al PGA Tour, al Conferry Tour, ya son muy importantes. También hay que decir que hay que hacerlo muy bien, no solamente en la División 1, sino en los torneos a los cuales se les invite del PGA Tour. Bueno, van a tener muchas posibilidades de jugar torneos muy lejos, queda todavía eso en Europa, donde prácticamente no existe ese golf universitario y esa parte baja, esos primeros comienzos. Fíjate, Carmela, ¿quién le diría a Tiger Woods cuando decidió dar el salto directamente desde la universidad al golf profesional que iba a ser el mejor jugador de la historia y que iba a revolucionar este deporte? A mí siempre me gusta comparar lo más reciente y no hay más que ver cómo Rory McIlroy en ese torneo benéfico para recaudar fondos con el COVID, lograba alrededor de 5 millones de dólares y Tiger Woods en el suyo, 20, ¿no? Es que esa es la diferencia, ¿no, Carmela? Efectivamente. Y, bueno, yo creo que Tiger, o sea, desde que pisó esa universidad ya era, ya se sabía que iba a ser muy grande, era grande desde pequeñito, pero es verdad que en Estados Unidos se le da tantísima importancia al deportista, al deportista amateur y al deportista profesional y además ahí, bueno, pues son esos años universitarios donde se están fijando a ver si van a triunfar o bueno, o es poco más que un hobby. Pero yo creo que es una iniciativa maravillosa la que ha tenido el PGA Tour. Creo que le da unas oportunidades a todos los chicos que quieren hacer su carrera. Responde también un poco a todo lo que apuestan esas universidades por esos chicos. Cuando un chico está becado por deporte para entrar en una universidad, bueno, pues es con este objetivo, no es con pagarse gratis cuatro años de carrera en Estados Unidos. Y es una oportunidad buenísima de la que habría que aprender muchísimo y hacer algo parecido en Europa, porque efectivamente aquí no hay nada igual. Javi, estamos muy pendientes también de todo lo que está pasando o va a pasar con los dos torneos que se van a jugar o que estaban previstos que se jugaran en España este año. Valderrama y el Mutu Activos Open de España, el Spell y el Open Español, y bueno, de momento no salen en el calendario. Parece que Valderrama se podría jugar en septiembre. Hay una fecha que cada vez gana más peso específico. Y un poco la situación sería de si va a ser con público o no va a ser con público. Es cierto que, hecha la ley, hecha la trampa, si se pudiera, por ejemplo, aceptar el 30 o 40% del aforo total del campo, podríamos estar hablando un poco de lo que ha estado entrando habitualmente en los últimos años. No parece que el club europeo quiera desprenderse del torneo de Valderrama, por lo que ello implica, pero también es verdad que ese torneo sin las carpas, sin ese ambiente que genera el público y los grandes jugadores, se pudiera hacer. Sí, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que al final el público es fundamental para que un torneo, cualquier deporte tenga éxito, y más el golf, que al final se vive muy de cerca, que el público está pegado al terreno del juego, pegado al jugador, y es fundamental. Saltaba la sorpresa la semana pasada, Guille, ¿te acuerdas cuando se actualizaba el calendario por parte de la European Tour? Y las dos banderas españolas desaparecían. Bueno, ya había desaparecido Valderrama, conservaba la esperanza del mes de septiembre, parece que cobra fuerza esa primera semana, pero también es cierto que a continuación de ese torneo estaría el Dress Open, ¿no? Y eso, bueno, pues da que pensar si habría verdaderas estrellas en el torneo de Valderrama, si la cita del campo de San Roque sería capaz de atraer a los golfistas que necesita para tener el éxito que ha tenido en los últimos años. Me da la sensación de que va a ser complicado en vez de septiembre. Y luego, por otro lado, el Open de España, que desaparecía de una fecha que no se tenía por qué haber movido, que era la de octubre. Es verdad que desde el club de campo, Jesús Barrera, su director de deportes, la semana pasada nos confirmaba que no tenía noticias de que fuese a cambiar de fecha, pero que estarían dispuestos a recibirlo en cualquier otro momento. Lo que pasa es que no hay momento. Ya solamente quedaría noviembre, y en noviembre muy apretado también con la cita del máster. Así que, no sé, se plantea complicado, se plantea confuso sobre todo, y desde luego me da la sensación de que para que Valderrama tenga éxito necesita del público. Como tú dices, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es verdad que el afuera de un campo de golf es inmenso y que seguramente un tercio no cumpliría ni siquiera la entrada que haya habitualmente. O al revés, mejor dicho, ¿no? Pero me cuesta creer que con esas dos fechas del Josh Open y de la Ryder Cup en septiembre, Valderrama tenga cabida. Carmela, con el Club de Campo y con el Mutuo Activos Open de España, pasaría más o menos lo mismo. Parece que una empresa externa a la Real Federación Española de Goz, como Madrid Trophy Promotion, pues sería complicado que organizara un Mutuo Activos Open de España sin público, sin los mejores jugadores. Habría que ver si John Rahn va a poder defender esa, o va a querer defender, coincidiendo con esas fechas que dice Javi, que parece que no, el título logrado por dos veces consecutivas, tanto en el Tienda Nacional como en el Club de Campo, ¿no? Y sin público, desde luego, me da a mí la sensación, sin esas carpas y sin esa zona comercial, que el Mutuo Activos Open de España estaría complicando de llevarse a cabo. La verdad que sí, Guillermo, estaría muy complicado, sobre todo, bueno, con esta nueva apuesta que hicieron de este modelo de Open de España, bueno, pues que estaba muchísimo más centrado en el público, como lo vimos el año pasado. Bueno, pues yo creo que para ellos con esta modalidad, bueno, sería muy duro, sería muy duro porque, como tú dices, apretando tanto el Open de España en el calendario, pues probablemente nos quedaríamos sin los mejores jugadores y sin ese público, bueno, pues al final la repercusión que tienes es muchísimo menor. Yo estoy segura de que están mirando los números, pero están haciendo todo lo posible porque se juegue, no se debe dejar pasar aunque sea sin público. Y la verdad que esta gente es muy lista, esta gente que gestiona ahora mismo el Open de España, a mí me parece que hacen las cosas muy bien y estoy convencida de que estarán pensando ya en otra forma de comercializar el torneo, en otras vías, en otra forma de hacer al público partícipe de ese torneo si se celebra, cuando se celebre. Y que, bueno, pues están buscando seguro el aliciente, el atractivo y la participación, aunque sea online, del público de una forma mucho más directa para sacarle, bueno, pues esa importancia, ese rendimiento y esa repercusión. Vamos a ver lo que pasa en Inglaterra. Las cuarentenas, los torneos seguidos para que los jugadores puedan estar allí cuando menos de estos 14 días y luego, pues, rentabilizar su presencia con torneos seguidos y en Estados Unidos, a la vuelta de la quina, Javi, el día 11 en el Colonial, pues, torneo con los mejores jugadores del mundo. Pues sí, la semana que viene y además con dos rookies en ese torneo, ¿no? Importantísimos con Rory McIlroy y ya siento más que es la primera vez que lo van a jugar. Fíjate que llega Rory, pues, con muchas ganas de triunfo a su primer intento en este torneo, como número uno del mundo y como campeón de la FEDESCAP, ¿no? Con lo cual sale como absoluto favorito del torneo, pero con un Jon Ram que tiene muchas ganas ya de empezar a pisar en lo que puede ser, dentro de pocas fechas, pues, el segundo número uno para el golfe español. ¿Tú crees, Carmela, que puede Jon Ram ser número uno a la vuelta de este primer torneo o vamos a darle aire, vamos a darle tranquilidad al vuelo de Jon Ram, no? Bueno, habrá que darle aire, como hay que dárselo a todos, que no sabemos exactamente qué preparación, qué entrenamiento han podido hacer en este tiempo, pero yo estoy convencida de que pronto, muy pronto, vamos a tener a Jon Ram número uno del mundo y no me extrañaría nada que fuese después de esta primera semana. Nada. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Mucha actualidad, muchas noticias que os contamos aquí en el golfeario, Carmela, hablamos a finales de semana para ver cómo se va cociendo día a día, está desescalada con todos los campos abiertos y con la industria del golf intentando agarrarse ahí a la pared para no caerse y seguir trabajando con buenas sensaciones, pero muy importante, claro que sí, el turismo. Si te parece, de eso hablamos a final de semana, ¿vale, Carmela? Claro que sí, además esperemos tener más noticias de movimientos entre provincias y entre países y que, bueno, pues que nos vayamos recuperando y podamos viajar y asistir a estos torneos. Y volver a la peluquería normalmente ya, una vez por semana, no cada dos meses, que es lo que sobre todo las chicas en el Día Internacional de la Mujer tienen que preocuparse. Nosotros, como... Oye, oye, oye. Eso nos preocupamos poco, ¿eh? Nos preocupamos de otras cosas, ¿eh? También, también. Un beso fuerte, Carmela. Un beso muy grande. Adiós, Javi. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego. Nosotros seguimos con la mejor información de peluquerías y de todo aquí, en el Periódico del... en el Periódico del Periódico del Periódico del Periódico. Gracias.